Pasito a pasito. La oración, por supuesto, es un poder que el ser humano no ha usado correctamente, porque ora lo que no quiere. Estás diciendo, no vaya a pasar esto, el otro, y qué crees, pues pasa. No te vayas a caer y ahí se anda cayendo el hijo. Te vas a ensuciar y ahí anda sucio todo. ¿Por qué? Porque el ser humano, en lo que pone su atención en eso, se convierte. Y en lo que habla, lo atrae y lo acelera. Y lo que cantas, o el que canta, ora dos veces. Por eso ven a todos esos cantantes que su vida parece que sí es salida de sus canciones. Porque cuando tú conectas el pensamiento y el sentimiento, eso se multiplica y se expande. Por eso uno debe de cuidarse de las canciones que canta. Está bien que te guste Paquita de la del barrio, Jenny Rivera y todas esas, pero que las cantes con más sentimiento que la diva de la banda está medio canijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al rato tú vas a ser la mariposa, ¿verdad? De barrio dos. Entonces, eso no, deberíamos de darnos cuenta que nosotros estamos orando con cada palabra que decimos. Esto es también maravilloso saberlo porque hay cosas que aunque tú no sientas, pero si tú las dices, empiezan a actuar para tu bienestar. Cuando tú dices, yo soy próspero, aunque tengas un penny en tu bolsillo, viene la energía de la prosperidad y ese penny por la bendición, por lo que estás pensando, sintiendo, se va acrecentando, 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 acrecentando. Entonces, es un poder hablar bien, es un poder orar acerca de las cosas de manera correcta y hay que trabajarlo ante cada situación que enfrentemos, que vivamos, para que todo eso funcione. Por supuesto, es un estado interior y es muy importante saber que el nombre de Dios, Dios, cuando tú lo usas, que es ese yo soy, tú estás llamando toda la fuerza y la estás concentrando dentro de ti porque Dios, pues, es el creador de todo y tú también eres el co-creador cuando usas ese poder. Y cuando tú dices, yo soy próspero o yo soy salud o todos los derivados de yo, de yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, son saludables, tú estás orando también, tú estás decretando, tú estás usando ese poder. Y hay algo que sí pasa, tu vida no sabe si tú estás orando, tú le estás diciendo, tú eres bella, la vida no sabe si estás hablando de ella o estás hablando de ti. Entonces, todo lo que tú dices, hablando bien de otra parte de la vida, se te devuelve, se te regresa y es como si lo estuvieras diciendo de ti. Es fuertísimo y no tiene costo. La maravilla de la oración es que es gratis. Nadie se va a, es como los besos, nadie se le desgastan los labios por andar besando, ni los dientes por andar sonriendo. Entonces, la oración, tú puedes como tener 20 mil oraciones activas y eso es tu, es tu capacidad porque tú no te limitas. Hay personas que han creído, ay, nada más estoy orando una cosa y ya cuando se me cumpla voy por la otra y la otra. No, suéltalas todas, una por cada cosa y tú vas dejando esos focos activos allí para lo que ocupas. Siempre necesitamos orar la luz, que es el amor, la salud, la fe, los siete rayos que existen, ¿verdad? Entonces, ante toda cosa desarmonizada, una desarmonía, una cosa que a lo mejor se viene complicada y demás, tú le puedes orar y decir, amada presencia de Dios yo soy, ajusta a esta situación. ¿Cómo es? Amada presencia de Dios yo soy, ajusta a esta situación. O sea, tú estás usando el yo soy y tú estás diciendo que se ajuste, que se me arregle un lugar de estacionamiento. Amada presencia de Dios yo soy, ya me diste mi lugar de estacionamiento. Ajusta mi auto, ajusta mi casa. Tú te pones con eso. Hay veces que nosotros cometemos el error que yo cometí en un aeropuerto donde me puse a correr y a buscar soluciones humanas antes de buscar las divinas. Entonces, antes de que emprendas una lucha por lograr aquello que tanto buscas y demás, bájale tres rayitas. Dice el Maestro Jesús, quédate quieto y reconoce que yo soy Dios. Reconoce que ese yo soy está dentro de ti y di amada presencia yo soy. Ya resolviste este asunto. Ya me diste mi viaje. Ya vino este suministro. Ya pagamos a todos los proveedores. Ya cancelamos la deuda. Ya salimos adelante. Ya no tengo conflicto con esa persona. Para toda situación que nos esté como, así como haciendo gruñidos en el estómago, hay una oración correcta. Podemos decir, la amada presencia de Dios yo soy es el guía de tus pasos. Cuando una persona te diga, oye, no sé qué hacer. Es que tengo esta duda de si hacer esto, hacer esto, otro. La amada presencia de Dios yo soy es la guía de tus pasos. Tu yo soy te va a guiar y te va a sostener y te va a solucionar esa situación. Y tú también, cuando tú la necesites, la amada presencia yo soy es la guía de mis pasos. ¿Vamos? Sí, vienen, digámoslo así, ya repartidos. Ahorita estamos en el compendio general de ellos, ¿verdad? Y la clave del decreto es que ustedes los practiquen para que se les graben. Porque a la mera hora lo que vas a tener que hacer es decir, yo soy, amada presencia yo soy, dame la provisión que ocupo. Amada presencia yo soy, ven y sana a esta persona. Muéstranos la salud, muéstranos la sanación, muéstranos la curación. Cada vez que te digan que viene una devaluación, que cerrarán los bancos, que no hay dinero, etcétera, 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 etcétera. Yo soy mi provisión divina, pura y perfecta. ¿Cómo es? Yo soy mi provisión divina, pura y perfecta. Gracias, Padre. Es no dejarse de la situación. Acuérdense que eso, todo eso está en el inconsciente. Inconsciente. Te subes a un taxi por decir algo o a una calafia, ¿verdad? Y ahí escuchas al señor de la calafia. Ay, no, que ahí viene, que va a pasar esto, que este, lo otro. Ellos nada más están rumiando lo que escucharon en las noticias y mal rumiado porque ni siquiera repiten las mismas palabras. Y es un teléfono descompuesto, trayendo miedo, que sube el combustible, que sube esto, que si lo otro, que si aquí, que si allá. Y entonces están nada más hablando, inconscientemente. Están en el plano de la inconsciencia. Pero tú no. Y tú, como no vives allí, dices, yo no acepto eso. Yo vivo en la providencia divina. Todo lo que necesito viene a mi vida. ¿Cómo es? Yo vivo en la providencia divina. Todo lo que necesito viene a mi vida. Gracias, Padre. Y te pones allí, ¿verdad? Tú eliges dónde quieres vivir de acuerdo a tu estado de conciencia. Entonces, muy importante es que nos pongamos a salvo siempre con la oración. Y dice el Salmo, caerán mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti no te pasará nada. ¿Por qué? Porque tú estás, tú sabes que eres hijo de Dios. Tú sabes, no solamente que eres hijo, tú te estás exigiendo ser ese hijo al cual no le puede pasar nada. Esa es la clave y esa es la razón por la que Metafísica se ha expandido tanto y se ha conocido por más gente. Porque esto fue en la Segunda Guerra Mundial. Iba Connie Méndez, la madre de la Metafísica actual, moderna, y iban en un barco que salieron siete barcos del puerto de New York a Caracas y a distintas partes y estaban esperando los submarinos nazis para bombardearlos y sumergirlos, hundirlos. Pues todo, imagínense el clima de preocupación. Connie Méndez iba en un barco y en ese barco iba una señora mitotera, bailadora, bromista, alegre. Cada vez que pasaba Connie Méndez veía a la mujer contando chistes, imagínense todo el barco preocupado y la mujer contando chistes, cantando, un día la vio bailando con los marineros, otro día feliz, pues ya Connie Méndez no aguantaba la vieja loca esa. Y le dice, ¿qué te pasa? ¿qué no ves? Que estamos en una crisis mundial que nos pueden hundir el barco en cualquier momento. Le dice la señora Pitier, sí, pero a nosotros no nos va a pasar nada. ¿Por qué dices eso? Porque somos hijos de Dios. Ah, y los que están en la guerra, ¿por qué se mueren si son también hijos de Dios? Y le dijo, porque no lo saben. Connie Méndez se quedó así, pues, de que está loca, está loca, pero tiene sentido algo de lo que dice, la dejó en paz. pasan los días y la mujer seguía feliz allí la señora Pitier con su estado de conciencia alto. Llegan al puerto de Caracas, los reciben con bombo y platillo, un festejo, porque fue el único barco que logró regresar o que logró llegar a puerto sanos y salvos. todos los demás barcos hundidos. Cuando Connie Méndez escuchó esa noticia, fue corriendo a buscar a la vieja loca esa, la volvió a agarrar y le dijo, hey, dime todo lo que sabes. Y la señora Pitier le sacó un librito, un folletito y le dijo, metafísica. Y Connie Méndez empezó a partir de allí a estudiar metafísica diez años, con ese librito a leerlo, a leerlo y a releerlo y a releerlo y a releerlo y entonces allí se fue, digámoslo así, pues, metafisiqueando, ¿verdad? Y ella fue la que después escribe estos libros maravillosos de metafísica que hacen, pues, que haya llegado a todo el mundo este conocimiento y generó grupos de metafísica, de los cuales, pues, seguimos en ese trabajito de que haya más grupos de metafísica en cada ciudad y demás y eso es, pues, lo que nos tiene acá. Estar sanos y salvos y hemos visto cosas muy tremendas con el paso de los años y todas las personas de los grupos, los estudiantes y demás, como si nada. En los terremotos que hay en Ciudad de México, los estudiantes desde metafísica, felices, contentos, hubo un caso muy tremendo donde toda una zona derrumbada y el helicóptero nada más mostraba una casa donde no había pasado nada y era la de un metafísico ahí que salió a ver el helicóptero. Entonces, esto, por supuesto, es para no creerse, ¿verdad? Es para comprobarlo. Entonces, cada vez que oigas el nombre de una apariencia que no es salud, que ahí viene tal cosa, que tal brote, que tal esto, que tal infección, tú le vas a decir, yo soy salud y esta salud se manifestará. ¿Cómo es? Yo soy salud y esta salud se manifiesta. En lugar de hablar y de preocuparte y demás, tú te ocupas con tu oración, con tu poder, con el uso del gran yo soy. Cada vez que veas que hay enemigos de lo ajeno, más bien amigos de lo ajeno, ¿verdad? Una cuestión de que alguien está allí buscando hacer la malora y demás, tú dices, yo no lo acepto, yo soy la protección divina. ¡Ay, que en tu cuadra está pasando tal o cual cosa! Yo no lo acepto, yo soy la protección divina y si necesitas ese refuerzo con el heptario, ¿verdad? Yo soy protección divina, yo soy protección divina, yo soy protección divina, yo soy protección divina, 49 veces si fuera necesario para...